Hola, ¿cómo están? Les saluda Gabriela Ponce del Área de Recursos Humanos de Casa del Rilmán. Quería comentarles que actualmente nosotros estamos trabajando en nuestro programa de prevención de riesgos psicosociales con el objetivo de saber que todos nuestros trabajadores se sienten cómodos en sus lugares de trabajo, que no son víctimas de acoso, que no son víctimas de discriminación de ningún tipo. Esta es una exigencia del Ministerio de Trabajo, pero nosotros queremos aprovechar estas oportunidades justamente para cerciorarnos de que todos están bien. Para eso vamos a necesitar que ustedes respondan las encuestas de manera totalmente sincera, justamente para asegurarnos del anonimato de todo este proceso. No lo va a llevar directamente a Recursos Humanos, sino que la información la va a levantar nuestra consultora externa que se llama Ducor, quien es la responsable de nuestros temas de seguridad y salud ocupacional. Ellos van a tabular la información que ustedes nos proporcionen y dependiendo de esta información se van a generar planes de acción que nos permitan y que nos conduzcan a la mejora, no solamente de procesos, sino de políticas de la organización, que justamente eviten nuestra preocupación principal, que no haya discriminación y que no haya acoso de ningún tipo. Desde ya les agradezco su participación en este proceso, desde ya les agradezco toda la sinceridad y objetividad con la que nos puedan proporcionar las respuestas. Muchísimas gracias a todos y sigamos adelante para poder mejorar. Gracias, hasta luego.